Cienfuegos le acogió como uno de sus hijos y también él supo reciprocar el cariño a este pueblo. Durante varias conmemoraciones de la gesta heroica del 5 de septiembre acompañó el comandante del ejército rebelde Julio Camacho Aguilera, principal líder de aquel levantamiento popular armado que lo trajo a la Perla del Sur durante esa etapa histórica y desde entonces volvió en múltiples ocasiones con la especial compañía de su compañera de vida Gina. De tal suerte la provincia tuvo la oportunidad de reconocerlo en diferentes circunstancias y entregarle la Perla, máxima distinción que otorga la Asamblea Provincial del Poder Popular y símbolo de la ciudad. Aún en nuestros sentimientos un reconocimiento tan grande que Cienfuegos me considere su hijo. En el cumpleaños siente el hombre inmenso por sus valores y sentimientos, continúa perenne la añoranza de su regreso porque siempre será acogido como un hijo ilustre de Cienfuegos. No tengo presente en la mente ahí, por aquí todo bien, ¿cómo ustedes están? Yo sigo así en fuego todos los días. Mayelín del Sol, Notisur.